Y llegas hoy, tan de repente, y la sentí yo toda mi vida como tu bebé No desvíes la mirada Quédate cerca de mí Busco da momento lleno, sangina, señorita Yo hoy quedé en mi vida, tu día de ayer y cuando en ella Con el corazón de la boca, con el corazón de la boca Con el corazón de la boca, con el corazón de la boca, con el corazón de la boca